Un 4 escucho a Yelen Ramada Y la espumosa fría tan fría que se debe casi congelada Una partida de domino mientras escucho una gaita amena De pasapalos la mesa llena y el parrandón candela cogió Una partida de domino mientras escucho una gaita amena De pasapalos la mesa llena y el parrandón candela cogió Un 4 escucho a Yelen Ramada Se prende el bolche y la algarabía Cantan gaiteros con alegría La gaita buena y bien ensayada Y la espumosa fría tan fría que se debe casi congelada Un 4 escucho a Yelen Ramada Se prende el bolche y la algarabía Cantan gaiteros con alegría La gaita buena y bien ensayada Y la espumosa fría tan fría que se debe casi congelada Rosalena Llega el aroma desde el fogón a buen sancocho y a rica yaca Un 4 escucho a Yelen Ramada Que se debe casi congelada Entre la gaita y la algarabía se brinda con ron, cerveza y vino Se escucha el ambiente de sembrino De fresca brisa y mucha alegría Entre la gaita y la algarabía se brinda con ron, cerveza y vino Se escucha el ambiente de sembrino De fresca brisa y mucha alegría Un 4 escucho a Yelen Ramada Se prende el bolche y la algarabía Cantan gaiteros con alegría La gaita buena y bien ensayada Y la espumosa fría tan fría que se debe casi congelada Un 4 escucho a Yelen Ramada Se prende el bolche y la algarabía Cantan gaiteros con alegría La gaita buena y bien ensayada Y la espumosa fría tan fría que se debe casi congelada Y la espumosa fría tan fría Que se debe casi congelada La gaita buena y bien ensayada